Hermanos y hermanas, nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo de Adviento y la liturgia de la iglesia nos propone meditar en torno a nuestra vocación de profetas, ya que como bautizados, como hijos e hijas de Dios, participamos de la identidad profética de nuestro Señor Jesucristo, quien anuncia el proyecto de Dios Padre, el reino de Dios, cuyos valores son la justicia, la fraternidad, el perdón, la paz, y también denuncia todos aquellos obstáculos o contrariedades que impiden la realización del proyecto del Padre. En la primera lectura encontramos la figura profética de Isaías, ya que esta vocación la encontramos en muchos personajes del Antiguo Testamento que fueron llamados para anunciar y para denunciar, para anunciar el plan de Dios y para denunciar todo aquello que se interponía en su realización. Estamos hablando en la primera lectura del Deutero Isaías. Se trata del segundo Isaías, el segundo autor de los tres que intervienen en la composición del libro profético. Se le conoce como el profeta de la consolación precisamente porque en el capítulo 40, que es el inicio de este segundo libro de Isaías, comienza con esa exhortación para poder aligerar la carga de ese pueblo perdido, agobiado por la esclavitud en Babilonia, habiendo padecido el destierro y el exilio. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Se ha terminado el tiempo de la servidumbre. ¿Cómo hacen falta figuras proféticas hoy en día, sobre todo cuando nos encontramos en este tiempo del COVID-19? ¿Cómo hacen falta presencias comprometidas que nos conforten, que nos alienten, que nos iluminen? Hacen falta figuras proféticas para estos tiempos complicados donde se ha estremecido el sistema de salud, nuestra vida está comprometida, vivimos tiempos de incertidumbre y hay un colapso financiero y material en toda la extensión del mundo. Se ha globalizado la crisis derivada por esta pandemia y hacen falta palabras de aliento. ¿Quiénes son los profetas que me han llevado a pensar más en Dios? ¿Quiénes son aquellos hombres y mujeres de Dios que siendo fieles a su vocación profética nos han mostrado el rostro amable de Dios en estos tiempos de dificultad? ¿Quiénes han consolado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos? Somos llamados a ser profetas y debemos ser fieles a este llamado, a esta vocación. Pero un profeta no anda siendo alarde de este llamado, no lo anda presumiendo. Simple y sencillamente está presente donde debe estar presente. Responsable en su familia, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones humanas y sobre todo siendo comprometido en los ambientes donde hay incertidumbre y sufrimiento. El profeta es sobrio, es discreto. Por eso el Evangelio nos propone la figura de Juan el Bautista, el último de los profetas, quien nos invita a disponer nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra vida toda para recibir a Jesucristo, la acción de la gracia en el santo tiempo litúrgico de la Navidad. Debemos aprender de Juan el Bautista, quien lo único que le preocupaba era la conversión del corazón de los contemporáneos para que pudieran disponerse a recibir la palabra de Dios, la acción de la gracia. Y se preocupaba simple y sencillamente de estar en esa comunión con Dios. Por eso su vida sobria, su alimentación de una manera pobre, son signos que debemos aprender para que podamos tener un espíritu de libertad y poder ser fieles a este llamado que Dios nos hace de ser profetas en este tiempo difícil del COVID. Así pues, seamos profetas y consolemos a los demás.